Raja hasta la muerte hoy te Convertí mujer al hotel en un putero 24 horas nada pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, ya no te grita sexo Oh, oh, oh Ma' dentro de esos labios, baby, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, ey Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales aguantar cuando yo te lo meto Los chicos del uni Lo que te haría Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No hizo nada mal pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pega viéndome Sigue y yo loco con verla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas Es que te pasas Con esa foto si el reloj no tiene más tiempo Con esa foto si el batuta fogata Que peor en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Ya sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Ya va lejando Con él Con él Rao Lo Intocable, oíte bebé Naty Iroh Menati Callay Calloway Tú eres entertainment con la Sensei Oh, yeah, yeah Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Aceleraste mis latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti No tengo de tu amor, pero culo, tengo varios Drogas y alcohol es necesario Son los juegos solitarios Tu nombre borrado de mi diario Tú no eres ella, pero bella que me tienes hace rato Viniste programado en mi formato Se arrebató, me suelta todo Y yo ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí